Universidad del Cauca, 193 años. En este 2020 reafirmamos nuestro compromiso institucional desde la academia, la investigación y la interacción social. Cada día asumimos nuevos retos y en este contexto hemos replanteado el quehacer académico y administrativo a través de la virtualidad, priorizando la salud y la vida de la comunidad universitaria. Ahora nos preparamos para cumplir 193 años de compromiso con la educación superior pública del país. Seguimos siendo la llama que deja luz a la posteridad. Universidad del Cauca, una universidad comprometida con la paz territorial. Somos un proyecto educativo fundamental para la historia. El presente y el futuro de Colombia. Somos alumnos, investigadores, docentes, administrativos y egresados. Desarrollamos ciencia, tecnología e innovación. Compartimos el arte y la cultura. La universidad del Cauca, fundada en el año 1827 por iniciativa de los libertadores Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, es el punto de partida y el destino que se proyecta como una realidad dinámica de la vida de la ciudad y de la región. Para confirmar nuestro liderazgo, venimos trabajando en los procesos de acreditación institucional porque entendemos que uno de los grandes desafíos que enfrentamos es la calidad de la educación para la sociedad colombiana. Debemos diferenciarnos en el contexto educativo por la capacidad de ser pioneros en el desarrollo académico del país. La búsqueda de la certificación de la calidad en los procesos administrativos y de la acreditación institucional de alta calidad ha determinado la gestión institucional de los últimos años, asumiendo los retos que el siglo XXI nos impone. Con rostro humano. Con rostro humano. La Universidad del Cauca con programas académicos desde tecnologías hasta postdoctorados, contando también con sus grupos de investigación registrados en el sistema de investigaciones y los reconocidos por Colciencias, proyectan su labor académica e investigativa a la sociedad desde sus sedes en Popayán y Santander de Quilichao en el norte del departamento del Cauca. La investigación es una fortaleza de nuestra institución. La evolución de los procesos investigativos ha permitido una mayor interacción entre el Estado, la sociedad y el sector productivo, sobre la base de la apropiación y el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico. La Ciudad Blanca y su región nos permiten emprender un proyecto universitario en donde los estudiantes son la razón de ser, reconocen el presente y proyectan con inteligencia los retos del futuro. Jóvenes competentes se enfrentan a las realidades locales y globales, encuentran en la diversidad un gran potencial y asumen con excelencia y conocimientos caminos para construir sociedad. En el Alma Mater se forman líderes éticos y solidarios. Somos los nuevos líderes que promovemos el progreso para todo el país, porque el futuro es hoy. La Universidad del Cauca es una institución en donde la calidad es un compromiso diario, un lugar para aprender, para pensar y aportar soluciones prácticas e innovadoras, para conocer cómo ocupar el mundo y conservarlo. Un lugar para desarrollar la capacidad de análisis, interpretar la música y aplicar la ciencia y la investigación. La cultura y el bienestar son el eje transversal de la dinámica institucional, a través del desarrollo de programas, proyectos, planes y actividades orientadas a mejorar el ambiente universitario. Con rostro humano. Con rostro humano. Con rostro humano. Defender nuestros derechos, dándole vida a las palabras y a las ideas, para construir ciudadanía a partir de los argumentos. Nuestra institución, como proyecto universitario, ha contribuido a la formación de la identidad del Estado. Ahora, el reto es contribuir desde sus dimensiones, para que se fortalezca la institucionalidad democrática en el escenario del posconflicto. Nos preparamos para asumir los nuevos desafíos del conocimiento. Con la participación de estudiantes, docentes, administrativos, egresados y sociedad en general, se contribuirá, desde sus liderazgos, a tener una Colombia justa, sustentable e incluyente. El mejor aporte que podemos hacer desde la universidad, es promover una cultura de paz, con ética y en convivencia, para incentivar el respeto de los derechos humanos. En este contexto, la universidad nos permite generar nuevos saberes a través del espíritu investigativo, desarrollando proyectos coherentes y pertinentes a las necesidades de las comunidades. Ideas que motivan a los emprendedores a crear nuevas empresas, que impactan en el entorno y que propician la reflexión de temas de trascendencia para la región y el mundo. La Universidad del Cauca es un lugar para permanecer, para estar en sintonía con la naturaleza, para hacer de la tecnología una herramienta, un lugar para propiciar la vida con calidad, para conectar las dimensiones de lo humano, trabajar en torno a objetivos comunes, sentir el bienestar. Un lugar para encontrarse con el arte y la cultura. Un lugar en donde el proyecto de vida institucional se articula al proyecto de vida de la comunidad universitaria. Considerando las exigencias en el tema ambiental, la alma mater de los caucanos le ha apostado a la construcción de una universidad verde. Por ello, ha establecido unas políticas ambientales para promover un campus sostenible, orientado a ser más responsable con su entorno y propiciando espacios de innovación, emprendimiento e investigación. Hoy lucimos el reconocimiento de ser una universidad con acreditación institucional, ubicándola entre las mejores del país, con el compromiso categórico de seguir avanzando con calidad en temas de lo formativo, en el manejo administrativo, en el desarrollo de la investigación, en el relacionamiento con la sociedad, en los procesos de internacionalización y en las acciones de cultura y bienestar. Por esto y mucho más, tenemos una acreditación con Rostro Humano. Con Rostro Humano. Con Rostro Humano. Nos estamos preparando para llegar al Bicentenario y asumir con liderazgo y compromiso regional y nacional los desafíos del mundo en materia de educación superior. Aportamos con el conocimiento a la construcción de una mejor sociedad, dispuesta a proponer e innovar en desarrollos científicos, tecnológicos y culturales. Promovemos desde los diferentes escenarios una cultura para la paz, la ética y la convivencia. Innovamos desde las prácticas curriculares y pedagógicas para fortalecer la presencia de la universidad en la región y el país. Somos una universidad comprometida con la paz territorial. Los mejores días de la Universidad del Cauca están por venir, porque somos calidad, somos región, somos paz y somos Universidad del Cauca. Universidad del Cauca, 193 años. En este 2020 reafirmamos nuestro compromiso institucional desde la academia, la investigación y la interacción social. Cada día asumimos nuevos retos y en este contexto hemos replanteado el quehacer académico y administrativo a través de la virtualidad, priorizando la salud y la vida de la comunidad universitaria. Ahora nos preparamos para cumplir 193 años de compromiso con la educación superior pública del país. Seguimos siendo la llama que deja luz a la posteridad. Universidad del Cauca, una universidad comprometida con la paz territorial.